Pues Uber es una aplicación que permite que cualquier ciudadano de Madrid en este caso pulse un botón, un coche venga a recogerlo y lo lleve a su destino. Su servicio que lanzó Uber en Estados Unidos en 2010 y desde entonces operamos ya en 500 ciudades y estamos ayudando a que la gente pueda moverse por la ciudad a un precio muy económico. Lo que es innegable es que la tecnología está llegando y ha llegado para quedarse y para cambiar muchos modelos de negocio. En el caso de Uber empezamos haciendo disrupción en el sector del transporte pero también somos conscientes que llega nueva innovación, nuevas avalanchas como por ejemplo el vehículo autónomo y en este caso hemos de plantearnos qué queremos hacer, ser parte del futuro o intentar evitarlo. En este caso somos conscientes que el futuro va por ahí y aquí la idea sin duda es ser parte de ese futuro e invertir para ser parte de lo que está por llegar. Uber Eats nace porque nos dimos cuenta que si éramos capaces de mover a personas y llevarte un coche en 5 minutos, ¿por qué no poderte llevar también tu comida favorita? Con esa idea nace Uber Eats que permite que con cualquier lugar de la ciudad, con solo un botón, la comida de tu restaurante favorito llegue a unos pocos minutos. Sin duda el éxito de compañías como Uber nacen de tener gente brillante, con mucho talento y muy formada para poder llevarlas adelante. En el caso de Uber en España tenemos un equipo muy formado y de una media edad de 29 años que están ayudándonos a pensar el futuro de las ciudades y con sus herramientas ser capaces de implementarlo y cambiar las ciudades en las que trabajamos. Yo preguntaría si los usuarios en Madrid quieren seguir o no comprando un coche y se imaginan conduciendo uno ellos dentro de 15 años o creen que en cambio usarán servicios como Uber y otras alternativas para abogarse por sus ciudades.